Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos también a que no se pierdan La Lupa Araucana a partir de la próxima semana por Canal 4. A continuación, los invitamos a ver ahora los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Policía Nacional logró la captura de un presunto guerrillero del ELN, quien había atentado contra un policía de la Sijín en el municipio de Saravena. Indígenas del municipio de Tame mantienen la vía bloqueada entre Tame y la capital araucana por mantenimiento de una carretera. Celadores de la Bocatoma de Agua de Encerpa fue amenazado por dos sujetos que llegaron con armas hasta el lugar de trabajo. Concejales del municipio de Arauca, preocupados por la inseguridad que se está presentando en la capital araucana con el incremento de los hurtos. Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca aprobó en primer debate los tres proyectos presentados por la Administración Municipal. Administración del Departamento de Arauca recupera la Liga de Lucha contra el Cáncer y llegará a Arauca pro familia para evitar el cáncer de cuello uterino. La Policía Nacional logró la captura de un presunto guerrillero del ELN señalado de atentar contra un policía de la Sijín en el municipio de Saravena. Al hombre se le encontraron volantes extorsivos alusivos a esa guerrilla. La Policía Nacional logró la captura en las últimas horas del sicario que atentó contra un miembro de la Sijín en el municipio de Saravena. Al parecer es de la guerrilla del ELN. El Departamento de Policía de Arauca quiere reportar que frente a los hechos ocurridos el 15 de abril, donde se hace un atentado contra un funcionario de la Policía Judicial adscrito al GROID, se logra la captura por orden judicial de alias Jara o alias El Coleador, quien está relacionado como coautor de este atentado. Al capturado se le encontró volantes extorsivos alusivos a la guerrilla del ELN. Dentro de esta actividad de captura se le logra la incautación de dos vainillas calibre 38, dos volantes con logos del ELN por un valor de 11 millones de pesos, estos son volantes extorsivos y dos celulares. Digamos, esto es importante porque en el común de la gente en Saravena se decía que este individuo, digamos, hacía y deshacía con hechos ilícitos en el municipio, pero que no se tomaba ninguna acción por cuenta la autoridad, pues todo el trabajo de investigación criminal nos permite dejarlo a buen recaudo de la autoridad judicial en este momento. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, el capturado hace parte de la red de apoyo de la guerrilla del ELN en Saravena. Lo que tenemos es que hace parte de las redes de apoyo al terrorismo del ELN en el municipio de Saravena. Un juez de la República lo envió a un centro carcelario en el municipio de Arauca. Sí, y hay una buena medida que dicta la autoridad judicial, que es dejarlo con medida intramural. Las autoridades continuarán con los operativos para contrarrestar las acciones de la guerrilla del ELN. Y un grupo de indígenas del municipio de Tame mantuvieron bloqueada durante varias horas la vía que de ese municipio comunica con la capital del Departamento de Arauca, pidiendo el mantenimiento de una carretera. Los nativos se reúnen con el alcalde de esa localidad buscando una solución. Los indígenas del resguardo Julieros bloquean la vía Tame Arauca entre Betoyas y Flor Amarillo porque la administración municipal y departamental no les ha cumplido con el mantenimiento de una vía. Hemos estado en comunicación con la fuerza pública, nos han manifestado que están protestando, solicitando el mejoramiento de una vía. Se han reunido con el alcalde municipal y estamos esperando a qué conclusiones llegue el municipio para que como departamento nosotros apoyemos la reunión que ha manifestado el alcalde, pero lo que no aceptamos es las vías de hecho que se perjudique a toda la comunidad por la protesta de unas personas. Consideramos que respetamos la libre protesta, pero no cerrando la vía, sino que lo hagan si quieren al lado, pero no podemos seguir perjudicando al departamento tomándonos las vías de hecho. Según la secretaria de gobierno departamental, son los indígenas los que bloquean este importante eje vial. Lo que tenemos conocimiento por parte de la fuerza pública es que son indígenas los que están protestando en este sector, pero pues también hemos tenido muchas quejas de la comunidad donde nos exigen que la fuerza pública no permita que se obstruya la vía porque esto perjudica muchísimo el transporte para el departamento de Arauca. La administración departamental espera las conclusiones de los líderes indígenas y el alcalde del municipio de Tame. Una vez terminada la reunión con el alcalde de Tame, vamos a comunicarnos con ellos y revisaremos junto con el gobernador las instrucciones que se den a la fuerza pública con respecto al bloqueo de esta vía. Los indígenas que bloquean este eje vial fueron los que participaron en la mesa de concertación en el municipio de Arauca. Lo que ha manifestado algunas fuentes es que son las mismas personas que estuvieron sentados en la mesa indígena, entonces por lo tanto no entendemos esta actitud por parte de ellos. Los viajeros que transitan por esta vía principal del departamento de Arauca esperan que se llegue a un acuerdo entre los manifestantes y la administración municipal de Tame. Y el celador de la bocatoma de agua de la empresa Encerpa fue amenazado por dos hombres que armados llegaron y lo intimidaron hasta su lugar de trabajo. Las autoridades han dicho que reforzarán la seguridad en este sector. En las últimas horas, el celador de la bocatoma del municipio de Arauca fue amenazado por dos hombres armados que llegaron en horas de la madrugada a su lugar de trabajo. Los hombres se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. La información que nos presentó el gerente encargado de la empresa Encerpa frente a una supuesta amenaza que se dio en horas de la madrugada del día de hoy a las personas que estaban encargadas de la vigilancia de la bocatoma. En este momento el alcalde convocó al señor gerente y a la persona encargada de esa situación para escucharlos, para analizar la situación y pues obviamente instaurar las respectivas denuncias ante las autoridades competentes para que se inicien las investigaciones del caso. Según el secretario de Gobierno Municipal de Arauca, ¿se va a articular con la Fuerza Pública para la seguridad en el lugar? Sí, se va a hacer un análisis una vez que tenga el conocimiento pleno de lo que sucedió. Se va a hacer un análisis, se va a articular con los organismos de la Fuerza Pública tanto con la Armada como con la Policía para llevar a cabo, solicitarle un refuerzo del trabajo de seguridad que se viene efectuando en este sector porque pues obviamente ya conocemos los antecedentes que hay y esta situación obviamente va a vulnerar a toda la población araucana en caso tal que se presente alguna dificultad con la estación de bombeo del acueducto. Los delincuentes no están afectando a la Administración Municipal sino a todos los habitantes del municipio de Arauca. Sí, de verdad que aquí no están afectando al alcalde ni están afectando al gerente de Encerpa ni a la misma entidad. Aquí se está generando una afectación directa a toda la comunidad araucana. Ya vimos que los días que estuvimos sin el servicio de agua por la situación que todos conocemos fue un caos que se generó y esto pues obviamente atenta contra población vulnerable por ejemplo la gente que se encuentra en los hospitales en la cárcel en muchos sitios donde pues este elemento es vital para la vida de nosotros los humanos y de todos y aquí pues conocemos claramente que ha venido pasando y obviamente llamar a las personas que han venido presentando este tipo de comportamientos contra la empresa de servicios públicos de Arauca para que analicemos que vuelvo y lo reitero la afectación es para toda una comunidad. La seguridad en la bocatoma del municipio de Arauca se reforzará para garantizarle a los funcionarios de Encerpa que prestan el servicio como celadores. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás apaga la luz Abre la nevera sólo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo Con estos sencillos pasos el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos La gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro Filbo 2018 del 16 de abril al 2 de mayo La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos la medalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro Llaneros de Cedro Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias Así estamos humanizando el desarrollo y'all Y los concejales del municipio de Arauca han mostrado su preocupación por el aumento de la inseguridad que se registra en este municipio capital con el incremento de casos de hurtos Han pedido mayores resultados a los integrantes de la fuerza pública Los concejales del municipio de Arauca se muestran preocupados por el incremento de los hurtos en el municipio capital Los EILES le hacen un llamado a la comunidad para que denuncien Realmente si es preocupante para nosotros como araucanos y como representantes de la comunidad de esta situación que se está viviendo En Arauca la invitación es para que las comunidades la gente haga sus denuncias llame al 112 y pidan ese apoyo y ese acompañamiento de la policía En el municipio de Arauca se incrementó el pie de fuerza en 60 policías Estamos trabajando en eso Estamos buscando la tranquilidad de los araucanos siempre pidiéndole la colaboración a ustedes como comunidad a los mismos medios de comunicación que nos ayuden a difundir las distintas maneras de llamar a la policía y a los agentes que nos pueden contribuir a brindar una seguridad para los araucanos Los gobernantes de Arauca deben exigirle más a los miembros de la fuerza pública para que contrarresten a los delincuentes Realmente siempre lo he dicho y si es necesario que los ordenadores del gasto del departamento y del municipio pongan mano dura a las fuerzas militares de Colombia a que inviten a ellos y a que les exijan que protejan la soberanía de los araucanos de los colombianos no es justo que después de haber tenido una tranquilidad como la que teníamos en el municipio de Arauca tengamos que estar parando por esta crisis crisis que que le abona el problema de la frontera con Venezuela y realmente es muy duro para las madres para los padres encontrar con que no pueden darles espacio a sus hijos de salir a los parques a las canchas porque tienen ese miedo de que les pueda pasar algo a sus hijos que estamos esperando y que va a pasar con la juventud y los niños de Arauca que van a hacer donde van a practicar el deporte porque realmente si es preocupante para el concejal de Arauca se ha incrementado la delincuencia por la llegada de algunas personas de nacionalidad venezolanas son muchos puntos a tocar sobre la como se ha incrementado la delincuencia pero en parte si por la llegada de los venezolanos de Arauca ha incrementado un poco eso ha de alguna manera ha movido la economía la ha dejado caer la economía de Arauca el dinero del municipio no está fluyendo solo en el municipio sino que se está saliendo de Arauca no hay economía en Arauca estable en este momento y eso incide en que las personas estén delinquiendo yo pienso que si se debe buscar de alguna manera un apoyo del gobierno central a que contribuyan con los municipios en frontera que hemos sido tan golpeados por esta crisis en Venezuela y nos ayuden a salir adelante de este problema los gobernantes de Arauca deben buscar ayuda ante el gobierno nacional para este departamento que es zona de frontera y la comisión primera del consejo del municipio de Arauca aprobó los tres proyectos que fueron enviados por el ejecutivo para su estudio en las sesiones extraordinarias el próximo miércoles pasarán a debate en plenaria en la comisión primera del consejo municipal de Arauca se aprobó en primer debate los tres proyectos que fueron enviados por la administración municipal al consejo a las sesiones extraordinarias el miércoles pasará a plenaria decirle a todos los televidentes que por favor los invitamos a que nos acompañen mañana así como usted lo menciona ya se dio el primer debate en comisión de presupuesto mañana arranca en plenaria es importante que la comunidad conozca estamos hablando de 35 mil millones de pesos en 35 proyectos hay inversiones hacia todos los sectores educación agricultura obras públicas saneamiento todas las dependencias que la comunidad conozca se han dado a llegar la inversión y de una u otra manera enriquezcan este debate por eso los invitamos mañana a partir de las 9 de la mañana que el consejo en plenaria todos los 15 corporados van a estar estudiando debatiendo y por supuesto yo creo que con la bendición de Dios aprobando estos tres proyectos los tres proyectos que fueron enviados por la administración municipal están bien formulados ha mejorado la administración hay que reconocerle que esta vez con todas las exigencias que nosotros le hemos venido llevando a cabo y las inconsistencias han mejorado en la presentación de ellos la presencia de los secretarios defendiendo los proyectos explicándole a los corporados cuáles son los alcances y hasta dónde la inversión y eso fue lo que se reflejó trabajamos hasta las casi las 10 de la noche del día sábado donde todos los secretarios participaban y de una u otra manera preguntaban los concejales de la comisión que era el alcance de cada una de estas inversiones en los diferentes sectores el ambiente de los 15 concejales está bien y se aspira que los votos sean positivos yo lo veo bien yo pienso que el ambiente de la plenaria es importante yo pienso que en este momento los 15 concejales desde ya auguro que sea por 15 votos positivos la votación de estos proyectos ahora hay que esperar el día miércoles para conocer la votación por parte de los 15 concejales si a favor o en contra y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en noticias la lupa araucana Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el AR en el departamento Cravo Norte Calle 2 número 337 teléfono 888-915 Puerto Rondón carrera segunda número 265 teléfono 888-7138 Puerto Jordán calle séptima número 455 celular 310-584-2757 Tame carrera 18 número 1406 teléfono 888-6389 Fortul calle sexta número 2203 teléfono 889-9030 Saravena calle 20 número 1623 teléfono 889-1632 La Esmeralda carrera cuarta número 619 Arauquita carrera sexta número 527 teléfono 883-6168 Arauca capital carrera 22 número 2246 teléfono 885-2495 Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar energía que humaniza el desarrollo Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos La Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro Filbo 2018 del 16 de abril al 2 de mayo La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones Allí se impondrá la orden del Congreso de la República en el grado de caballero al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos la medalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro Llaneros de Cedro Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferías Así estamos humanizando el desarrollo y'all La Administración Departamental anunció que recuperará la Liga de Lucha contra el Cáncer y que llegará a la Ciudad Profamilia para evitar que se sigan incrementando los casos de cáncer por cuello uterino Arauca ocupa el primer puesto a nivel nacional con más casos de esta enfermedad La Administración Departamental viene preocupado porque Arauca ocupa el primer puesto por muerte de cáncer uterino a nivel nacional Investigadores realizan un estudio en Arauca Arauca ocupa el primer lugar en cáncer de cuello uterino seguido del Meta luego sigue Caquetá y cuarto Casanare eso nos hizo pensar que siendo el cáncer que es el único que reconocemos en el mundo que tiene una etiología conocida es decir una causa conocida que es viral que tiene una transmisión que es de contacto de piel a piel por eso se habla de contacto sexual más no es solamente eso hay contacto de piel a piel que además tiene un periodo muy grande que permite que uno pueda modificar la enfermedad según el gobernador de Arauca las familias más vulnerables son las que más se afectan con esta enfermedad lamentablemente está asociado a condiciones de vulnerabilidad y se ha visto que la gente de clase llamemos pudiente que tenga posibilidades de acceso se muere menos pero la gente pobre se muere más por eso los pobres son los que más se afectan también el mandatario de los araucanos dijo que se buscará un tratamiento oportuno a las personas que lo portan nosotros nos preguntábamos qué hacer hicimos varios ejercicios uno el primer ejercicio era insistir en la vacunación pero entendemos los mitos que existen alrededor de eso segundo hay una necesidad de detectar tempranamente es decir vamos a buscar que toda la población araucana que quiera pueda detectarse tempranamente mediante una prueba especial para saber si tiene el virus del papiloma cuarto poder garantizar un tratamiento oportuno eso que implicaba necesariamente que había que cambiar un poco de cosas pero detrás de eso también averiguar por qué nuestra gente tiene esas verdades o esos mitos que finalmente terminaron siendo la causa de que se tomaran decisiones como no cobertura donde se muere menos la gente en mi departamento o donde se mueren más lamentablemente en Arauca capital lamentablemente algunas niñas pueden presentar el cáncer oral y tiene que ver con el papiloma humano nuestras niñas de cáncer oral y eso tiene que ver también con el virus del papiloma encontramos gente con problemas sus cuerdas vocales y eso tiene que ver no todos no todos estoy diciendo que todo lo de la boca sea eso ni todo lo de las cuerdas vocales sea eso pero hay un porcentaje importante que tiene que ver con eso el virus del papiloma humano lo podemos tener todos ustedes en las manos nosotros en el ombligo otros en el periné otros en las piernas o sea el virus del papiloma humano no es solamente reducido a una condición porque si fuera solamente el pene pues era ponerse un condón y solución eso no es así que ha mostrado ser más efectivo la vacunación pero todos sabemos todo lo que se construyó alrededor de la gente de Carmen de Bolívar de nuestra niña allá en Puerto Jordán de otras zonas que han terminado penetrando socialmente y cambiando completamente entonces la gente le tiene angustia a eso lo único que le puedo decir es que científicamente nunca se ha podido demostrar que tenga un efecto o un daño no se ha demostrado se buscará la recuperación de la liga de lucha contra el cáncer de Arauca y traer a Profamilia al departamento que vamos a hacer recuperar la liga de lucha contra el cáncer uno traer a Profamilia a Arauca tres detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino mediante una prueba de ADN reforzar otras pruebas de confirmación tratar oportunamente en mi departamento el cáncer de cuello uterino y hacer al mismo tiempo un programa de investigación para saber y conocer qué es lo que piensa y cuáles son los mitos pero entonces quiero que quede también claro queremos que toda la gente se vacune pero si no se vacunan la opción es detectenlo tempranamente para evitar que esta enfermedad les cause el cáncer la administración departamental realiza una campaña durante esta semana en esta región del país para iniciar nuevamente con la vacunación contra el virus del papiloma humano y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche y no olviden que a partir de la próxima semana también pueden ver nuestras emisiones noticiosas a través de Canal 4 Televisión hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!